Por rumbos del Palacio de Cristal, la reducción de la deuda bancarizada, el pago a proveedores, la atracción de inversiones por más de 12 mil millones de pesos, además de la implementación de diversos programas para beneficio de la comunidad, son los logros que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, destacó durante su primer informe de gobierno. Ante invitados especiales, funcionarios municipales, estatales, federales y representantes de los tres poderes, Adrián resaltó el trabajo que ha realizado en su primer año de gobierno. Les agradezco profundamente su confianza y apoyo en este primer año de trabajo. Nada me llena más de orgullo que trabajar con mano firme y corazón regio para mantener muy en alto el nombre de Monterrey. Gran parte de este esfuerzo de este año de trabajo consistió en ordenar la casa para sentar las bases que nos permitan resolver los grandes problemas que enfrentan nuestra gran ciudad. En este segundo año de administración que hoy comienza, seguiremos trabajando con firmeza y decisión para resolver los problemas que enfrentan día a día los regiomontanos. Durante su intervención, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, reconoció el trabajo del alcalde Adrián de la Garza por recobrar la confianza en materia de inversión en la capital del estado. Si Adrián ha logrado atraer inversión privada por doce mil millones de pesos con un costo de la inversión pública muy pequeña, es decir, la inversión pública es el diez por ciento de la inversión privada, eso es grandioso, dijo. Adelantó que el municipio de Monterrey recibirá alrededor de setecientos treinta millones de pesos para infraestructura municipal.